Se conmemoró el Día del Investigador Científico con autoridades de las instituciones que conforman el Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología de la provincia. En la jornada, se presentaron proyectos de investigación en curso, promoviendo la articulación entre el sector público y privado, para generar innovación y conocimiento en el territorio local y regional. Argentina ha sido pionera, diría yo, en la región, en grandes investigadores que ha dado a la ciencia y que han producido, a través de sus investigaciones, nuevos conocimientos como aporte a lo que es el patrimonio, diría, universal. Y en ese sentido, Bernardo Hussein ha sido, para nosotros, un pionero, que en 1958, justamente, fue uno de los que creó el CONICET, esa institución tan prestigiosa en el mundo y que ha dado resultados, producto del trabajo, del trabajo de las personas, llamados investigadores, que muchas veces dan muchas horas, muchísimas horas de su vida, para producir solo un granito de arena para mejorar la vida de las personas. Nosotros estamos trabajando siempre en una investigación aplicada, ensayamos con el INTA diferentes sistemas productivos para ver su impacto en la calidad de la carne y apuntamos a la soberanía alimentaria. Es un proyecto que hemos hecho conjuntamente con la gente del INTA, del INTI y del SENASA. Es un matadero frigorífico para la agricultura campesina, para darle valor agregado a la carne de nuestros pequeños rumiantes, que son los cabritos y las ovejas del norte, en este caso, de Santiago del Estero. En esta primera etapa estamos desarrollando recién el matadero frigorífico y después vamos a empezar a actuar en lo que es calidad de carne una vez que entre en funcionamiento. Santiago del Estero tiene más de 500.000 cabezas de ganado caprino. La idea era darle un valor agregado a esta producción y apuntando a toda la gente de la zona, está emplazado en la estación experimental que tiene el INTA Francisco Cantos, en lo que antes era llamado Las Marías. Este es un proyecto que hemos realizado, investigadores, en conjunto con la Universidad Católica de Santiago del Estero. Lo hemos desarrollado en laboratorios de licita de la Facultad de Agronomía y Agroindustria y también de CIVAL, que es una unidad de doble dependencia con ICET-11. Bueno, este proyecto trata del desarrollo con fines productivos para la producción de hongos del género Pleurotus. Son hongos comestibles que tienen un alto potencial, tanto desde el punto de vista económico, porque este tipo de hongos son muy requeridos y valorados por la industria gastronómica, también porque tienen un alto valor nutricional, principalmente proteínas, vitaminas. Desde la UNCE nuestra contribución va a abarcar diferentes tecnologías post cosechas para aplicarlos a estos hongos, con el fin de que duren más tiempo, es decir, tengan una mayor vida útil, a fin de poder comercializarlos, no solo a nivel local, sino en diferentes partes del país. ¡Gracias!